La profesora X es famosa por sus clases, pues estas no solo son instructivas, también son entretenidas. Para que más estudiantes puedan disfrutar de sus clases, decide la profesora X publicarlas en internet. Cuando el doctor Y se entera, tiene dudas. El peligro de infringir los derechos de autor es enorme. Nada más las gráficas que la profesora X utiliza para su presentación podrían difícilmente estar libres de derechos de terceros. La profesora X no está preocupada por eso, pues para crear sus presentaciones ella utiliza desde hace tiempo OER. ¿OER qué piensa el profesor Y? OER viene del inglés y es Open Educational Resources. Lo que es especial de los materiales de enseñanza y aprendizaje OER es que la licencia de los derechos de autor permite el uso libre, es decir, que cualquiera la puede usar, cambiar, duplicar, mezclar y distribuir. Por eso es seguro desde el punto de vista legal. ¿Qué significa esto en la práctica? Supongamos que quiero poner una foto en mi presentación en internet. Hay miles de fotos, pero utilizar cualquiera de ellas simplemente no se puede. Inclusive, aquellas imágenes que no están marcadas con copyright están automáticamente protegidas por una licencia. Entonces tengo que comprar la imagen, contactar al dueño de la licencia y pedirle permiso o simplemente yo misma con una cámara tomar la foto. Pero si la imagen es OER, puedo usarla en mi presentación sin correr un riesgo legal. Además, te ahorra un montón de tiempo. Esto aplica no solo para imágenes, pero también para videos, tablas y otras fuentes. Otra ventaja de OER es que generalmente se mantienen actualizadas, pues los usuarios pueden cambiarlas y adaptarlas. Eso suena muy bonito y bueno, pero ¿cómo sé si algo es OER? La respuesta a esto la encuentras en el siguiente video.